¡Han llegado los labiales de Kiko! ¡Me han llegado los labiales de Kiko! El otro día pedí unos labiales de Kiko que son nuevos, son mate de larga duración. Lo que pone en la página web es... Un labial líquido, ultra mate de textura fluida y artesio pelada. Rica en pigmentos para un color puro de lara intensidad. Su fórmula enriquecida con aceites vegetales garantiza una sensación de confort larga duración. Vale, yo estoy acostumbrada a utilizar los labiales de Colourpop. Que sí que se resecan un poquito el labio, pero tienen mucha, mucha, mucha pigmentación. De una pasada casi ya lo tienes hecho. Pero claro, cuando vi el otro día en la página web de Kiko que había sacado unos labiales ultra mate que valían 7,95. Y que había sacado una gama nueva de colores con un color azul precioso, con un verde, con un gris. Dije, esto para mí. Esto para mí. Entonces, pedí un montón de tonalidades que me han llegado aquí. Que ni he abierto la caja, no sé ni cómo son. No sé packaging, no sé lo que hacen. Pues vamos a probar, ¿vale? Entonces, voy a abrir la caja. No me acuerdo qué colores pedí. Sí me acuerdo que al principio metí en la cesta todos los colores. Pero claro, 7,95 por 15, me salió una pasta. Entonces, me pedí, yo creo que los que más me iban, ¿vale? Te di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos. 7. Whitefresh. 7. Vale. Y me viene de regalo. Una crema hidratante Ultra Glow. Vamos. Que yo tengo la piel grasa, aceitosa, que me salen granos, acné, que tengo que estar siempre echando cosas para matificar, para que no salga. Y me manda uno Ultra Glow. Bueno, pues oye, lo probamos. Lo probamos, pero no... Esto no creo yo que sea para mí. Gracias, Kiko, pero no va. Vale. Pues vamos a abrir, vamos a ver los colores que tengo. Tengo, a ver, 1, 4. Por los números que van del 1. Y el último que tengo yo es el 14. Supongo que el 1 será el más clarito. Así que voy a abrir el más clarito, ¿vale? O sea, la caja de fueras negras y más. Muy pico. Que no pone nada más que aquí el logo de pico. Y... Se llaman... Instant Color Mate Liquid Lip Color. Vamos a ver. ¡Oh, qué bonito! Mira, qué bonito, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. ¿Tiene nombre o solo es 01? Vamos a coger el 6. A ver, es el color simplemente. ¡Oh, qué bonito! No, pues no pone el nombre. Porque tendrá el nombre, pero no pone el nombre, ¿vale? Entonces, voy a probar con vosotras primero el más clarito. ¿El más clarito por qué? Porque a mí suele ser el que más greditas me hace en los labios. También tengo que decir, claramente con los labiales que la gente se le cuartean mucho, tal y cual, a mí me aguantan un montón. No se me cuartea tanto como la gente normal, porque yo creo que lo tengo también un poquito más graso. Entonces, voy a probar primero con vosotras el más clarito. Luego probamos todos y al final decimos a ver qué nos parece, si merece la pena o no. A ver, no vale mucho, vale menos de 8 euros, pero 8 euros para tirar, pues no merece la pena. Entonces, es que es muy bonito. Este es el color, ¿se ve? Ahora lo probo con los labios, ¿vale? Ya se ve, ¿no? Así que es verdad que se oscurece un poquito como todos los mate. Se va oscureciendo cuando se va oxidando un poquito cuando se seca, pero tampoco... Tampoco me ha secado seguido. Tengo los labios fase de maquillaje, ¿vale? La que tengo ahora puesta es la Accord Perfect de L'Oreal, que es así muy natural. La tengo puesta en toda la cara y siempre me la he hecho en los labios. Cuando me la he hecho en los labios, noto que me dura mucho más el labial. Yo tengo los labios con mucho color. Mis labios son un rosa un poquito oscuro. Entonces, por ejemplo, si me he hecho un labial tan claro en un rosa muy oscuro, que es el color de mi labio, siempre queda un poco feo. Entonces, si siempre me he hecho... Sabéis saber que voy a coger todo el rato la... Beauty Blender... Pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe. Beauty Blender... Cojo un poquito de base de maquillaje, me la he hecho... O sea, aparte que me lo quito, me la he hecho para volver a ponerla de mi color y uso otro labial. entonces vamos a probar primero este, a ver como me apaño ya te digo, mira, ya te digo yo, que aquí, no sé si se ve tan cámara, aquí se ve se ven los pliegues vale, luego hago un zoom con este, se ven los pliegues de los labios a ver, el packaging es precioso, o sea, me vas a decir, por favor, por favor o sea, es precioso, es pequeñito, para llevarlo en el bolso, genial vas a comprar esto con los típicos, vas a comprar esto con los típicos que son ahora de los labiales líquidos que son este, es el de NYX Lingerie, me encanta, me encanta este color y esta fórmula y los de color pop que son prácticamente iguales, pero es este, es que es, aparte de ser más pequeñito a mi me gusta mucho más, las cosas como son, me gusta mil veces más si no, tampoco es, pero tampoco es, o sea, se ve bonito, o sea, tú de verdad ves a alguien con el labial tampoco es una, tampoco se cuartea tanto como parezcas muy vieja porque hay algunos que te los pones y pareces una abuela, que tampoco es eso y si es muy cómodo, no notas que llevas labial, es muy cómodo, no transferencia, no tiene, no tiene transferencia ¡Gracias! 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 Bueno, ya hemos acabado de probar los labiales me encantan, más luci flipan, son cremosos, pigmentan un montón me ha ayudado mucho porque cuando me he quitado todos los labiales que me he quitado con las toallitas de nivea que la verdad que no son las que más me gustan, pero son las que me quedaban que me resecaron un montón los labios y creo que tiene alcohol porque me escuece muchísimo cuando me las paso todo una y otra vez y como tenía colores muy pigmentados había que pasarlo una y otra vez para quitar y me los acabo de ponernos que te pasa todo el día y después de cuando te lo pones y estás todo el día con ellos luego cuando te lo quitas no tienes tanto pigmento ni tanta cantidad entonces ahora me los he quitado, al quitarlo me hacían muchísimo daño los labios, me arden un montón pero si es verdad que el labial al ser tan cremoso y a verdad que con una pasada igual algunos con dos te cogía el color del labio y te lo hidrataba, te lo ponía más jugoso porque si quieres ver, ves, lo siento como, a ver se ve que es mate, no transfiere, no tiene transferencia y no está reseco, no siento el labio reseco, no siento que llevo labial, lo siento hidratado, lo siento bien o sea que por eso, para mí, un día estos días iré probando los labiales, sobre todo este, uno de ellos que los voy a probar sí o sí y os diré si se va cuarteando o se va abriendo, tal y cual, porque ¿qué pasa con los claritos? los claritos son más fáciles, la fórmula de los claritos son más fáciles de que te dure todo el día y cuando se cuartean o se van cayendo no se nota tanto ¿qué pasa con los oscuros? los oscuros, si se te van cayendo a cachitos y no se te va cayendo de dentro hacia afuera mejor menos te vaya, pero si te va yendo de dentro hacia afuera, es más natural, no se nota tanto si te va cayendo a cachitos y luego te intentas poner el labial porque no tienes toallitas o lo que sea para quitártelo pues queda horrible entonces, después de ahí probamos sobre todo los oscuros y os pondré abajo la cajita de información qué tal me ha parecido, si me han durado todos los días, si se me han cuarteado si de verdad no merece la pena os lo pongo debajo me acabaré comprando el resto el negro no lo creo de otros colores igual sí pues la verdad que me ha sorprendido, me ha gustado muchísimo el packaging me encanta, o sea, me parece súper original, súper bonito sí que este he cogido un rollo a los que tiene Jeffree Star me parece, tiene este tipo de colores un poco más neón pero sí me ha parecido un poco copilla pero el resto la verdad que me parece que molan mucho opinión final 7,95 cada uno de ellos, sí ya ganaba en leer 20 euros, pues igual os digo que no porque, a ver, son la leche pero es nada innovador entonces, 7,95 por cada uno de ellos, sí cuál os recomiendo distinto el rojo me ha gustado mucho el malva me ha encantado también el borgoña es que lo voy a recomendar todos el borgoña, me ha gustado también mucho y el verde el verde militar el verde militar los otros no es que no los recomiende sino que me han gustado un poco menos pero me han gustado todos mucho no es un enlace patrocinado nadie me ha pagado simplemente vi en Kiko que había salido una gama nueva de mates me encantan los labiales líquidos mate me encantan, me encantan o sea, tengo un montón y seguiré teniendo un montón al ver que hay una gama con tantos colores diferentes como por ejemplo el azul o los créditos hay más colores más llevables según lo vi, dije yo, esto para mí entonces, me gusta muchísimo lo recomiendo totalmente quiero que pongáis abajo si alguno lo ha probado algún color de los que no he probado yo qué tal queda si merece la pena que lo compre si lo pruebe si tenéis alguna otra gama de labiales líquidos que queréis que pruebe bueno, pues hasta ahí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho no olvidéis de darle thumbs up si os gusta un like y suscribiros a mi canal y ponerlo en la campanita que está abajo le dais y así cuando suba un vídeo pues tenéis una notificación mía gracias por ver el vídeo y hasta pronto chao